Es siempre importante tener acceso a la información ya grabada Empieza... Oh, la respuesta no confirma ¡Uh! El launcher, ¿sí? ¡La cola! ¡Uf, qué buena! Ya tienen la lectura del Vanis, muy bien Se basan en el sonido Yo creo que le están ayudando también los headsets Eso me gusta ¡Uh! Sí, exactamente Espero que les parezca agradable Tener headsets para apreciar más el juego En tiempo real Como debe ser Voy a actualizar el marcador De acá, porque no lo actualizaron Y estos ya están jugando Perfecto ¡Wow! Los combos de Ryu De Marvel vs. Capcom 3 ¿OTG? Sí, OTG, tenemos OTG ¡Papá! ¡Quemando todas las barras! Sí, papá ¡Wow! Tiene bastante bien medido ¡Oh! ¡Snapback! ¡Oh! Y llega bastante agresivo a Kendor ¡Overhead! ¡Quemando la barra! Este Goku haciendo muchísimo daño Es el Goku que queríamos ver en el torneo de poder Pero tenemos el que nos merecemos Tantas teorías que hacemos que ya El Goku de Dragon Ball El Goku no canon de Dragon Ball Kai Hasta el momento Falken jugando bastante seguro Bastante limpio Yo diría Yo creo que Fue una cochinada Una cochinada contra Royer Fue neutral Trabajando, tratando de encontrar la entrada ¡Aún tiene Sparkling Bass! ¡Oh! La defensa de ambos ¡Oh! No encuentran el momento ¡Oh! Ahí será el momento Es el momento de Volker Para meter los ojitos Ojitos pispiretos ¡Uf! Ahí va Ya empezó Tratando de gastar todo lo que puede Para que ese Sparkling No se recupere más de lo que deba Muy inteligente Por parte de Falken también La defensa Jack ¡Uuuh! Claro ¿O los...? ¡Uuuh! ¡El! ¿Qué? Sí, pues fue una buena manera de arreglarlo Porque se había equivocado ¿Sí? Son básicamente decisiones Que hayas de tomar Ya, eso es todo La Kendor ya se ríe Porque ya no tiene más que hacer ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Let's go! ¡Uf! ¡La patita! ¡Uf! Tenemos el Chicken Block de la Kendor ¡Uuuh! ¡Qué buena manera de conectar! Pero no pudo castigar como debía ¡Uuuh! Tenemos el Switch Quemando barra Ya quiere que Boo tenga todo el daño posible ¡Wow! No lo va a matar Pero Daño real Lo va a forzar a cambiar A hacer un cambio peruano Seguramente Exactamente El cambio peruano llegó Como lo había durado ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Sí, claro ¡Snapback! ¡Uf! Eso es con la intención De que la vida Que se recupera Cuando están en... Cuando están activos Se pierde Muy buena decisión Por parte de Falken Muy inteligente A Kendor contra las cuerdas En este momento Y eso es la destrucción Hace su entrada Vamos a ver Un personaje poco ortodoxo No es el típico personaje De... Pues no es como Goku Que es... Is user friendly? ¡Oh! Ok Vamos a ver Un noob camp Se está aventando Se está aventando muy recles O sea, se está aventando Completamente Esperando lo mejor ¡Wow! Sí, ¿no? Ninguno lo va a estar respetando O sea, lo están viendo Completamente a lo que van Sí, la mexican Yo creo que también está la persona Encima Porque pues creo que Como tal Esto debió acabar Hace una hora Efectivamente Pero tratan de jugar Lo mejor que pueden Tomando en cuenta Que tenemos el tiempo Encima Sí En el chat Díganme si escuchan A Roy también Que yo sepa Si se debe de escuchar Así que Espero su feedback Chicos Le subí el volumen Y todo, ¿no? ¡Wow! Tenemos ya los combos De Black ¡Oh! Los castigos Van a ver si hay OTG No No necesariamente Y se entrega Con un throw Al Final Flash ¡Oh! El daño es masivo 40% ¡Uf! El principio de los Saiyajin Demostrándole Who's the real deal Ahí va ¿Y el Final Flash Fue en vano? Eso es lo que sentían Goku y Vegeta Cuando pelearon Contra Zamasu Cuando llegaba Zamasu a curarlo Y así ya Otra vez ya estaba Como nuevo Black Como bebé ¡Wow! A Kendo Lo respetamos El comeback ¡Uy! Tenemos un level 3 Lo va a matar No va a ser suficiente Creo No, no lo fue ¿Fue Vanish? ¿Sí le dio? ¿Sí le dio? ¡Wow! Hizo el Vanish Que no hace nada Y después hizo el launcher Esto ya empieza A ponerse interesante ¡Oh! Black El emperador del mal Contra las cuerdas Dios mío Esto pues sí ¡Oh! Tenemos el Tenemos el ataque De aliento Feroz Wow Iba ya Por la cochinada Del throw No entra ¡Oh! ¡Ew! ¿Qué hizo el throw? Uno contra uno ¡Nada para nadie! Esto es más ¿Quién lo quiere más? Ya empieza la presión De a Kendor Ya Descargando A Ken Pues a Falken Ya empiezan los combos Los Los bread and butter De Goku ¡Uf! Y ¡Happy birthday! Tenemos el Happy birthday ¡Uf! Sí, sí Hasta quemar Toda la barra posible Ahora depende Depende de que Falken Pueda hacer un snapback Para que toda esa vida Se vaya al demonio ¡Sí! ¡Sí! Snapback ¡Qué buena decisión! ¡Wow! Oh, esos overheads Lo interesante de los overheads Es que son más que nada Para confundir Porque creo que No todos los overheads Conectan en combo ¿Verdad? Por lo que veo Buena respuesta de a Kendor Los V&Bs No lleva nada ¡Bolita! ¡Oh! Tenemos las bolitas de Menat ¡Hakoy! Recuerden que a Vegeta No le importa nada La energía de Haka No es nada para él Que derrotó a Topo ¡Tup! ¡Puf! ¡Uh! ¡Oh! ¡Los Confills! ¡Eso es OTG! ¡No! Recibe respetarlo Esperando ¡Oh! Hizo el Pues ahora sí Que el Alpha Counter ¡Oh! ¿Y quién sacó la Sí Estás buscando ya Las cochinadas ¡Vaya! La presión de a Kendor Está on point ¡Oh! ¡Oh! Ya tenemos Los Los V&Bs Y es hora de hacer el castigo Y confirma Sí Definitivamente Daño real Quemando todas las barras Sí Es muy posible Que vean un cambio peruano No No confirma Falcon Está empezando a A espaguetear Debe ser Chic main Ya se va Se va Se va El emperador del mal He's not amused Sí Considerando que la primera pelea Fue muy dominante Está Akenor demostrando su adaptabilidad Como jugador No está dejando intimidar Pues la primera pelea Uff Tenemos los Bread and Butters No hay confirm Uff Aprovechándose del lag De ese ataque El respeto Uff Excelente Respuesta Con ese push block Neutral en este momento Nadie está dejando huecos Uff Kid Bu se va Kid Bu se va Esto podría Podría defendirlo todo Vaya los dos Gokus peleando Goku malo Goku bueno Goku gato Goku gato faraón Oh wow Todos somos Goku Hashtag Hashtag Wow Oh claro Por supuesto Las puercadas De los trolls Viene el bread and butter Yo creo que se va a quemar Todas las barras posibles ¿Y qué pasó aquí? ¿No conectó? No No hubo confío Yo no creo que a Kendor vaya a perdonar esto O sadía Madda Madda Uff Uff Y Son Goku Se nos va Con Kai Osama No se preocupen chicos He's going to be back Instant transmission Llega el principal Saiyajin Uff Falcon demostrando Los castigos Que se pueden realizar Uff ¿Sí? Último respiro Pero aún tiene Sparkling ¿Sí? Claro Y ha sido Oh wow Se gastó una barra En hacer ese ataque Pero ha sido muy inteligente Falcon En no Tratar de no Quemarlas Todo lo posible Está buscando Sus final flash Ese final flash Mashando No Si alcanzó a defenderse A Kendor todavía lo tiene Ahí viene Sí Oh Ahí viene el Sparkling Blast Como lo predijiste Ya está empezando a gastar Está poniendo nervioso Oh Wow La defensa De Falcon Pero Es en serio Big Bang Attack No conecta Muy buena defensa A Kendor A Kendor lo tiene Wow A Kendor Se lo lleva Qué buena exhibición Definitivamente Ahora vamos A las Winner's Finals Winner's Finals Vamos a Vamos a